Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo, y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura, voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites mi cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. Ahora te sueltas el pelo, y así descalza caminas, voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido, como una flor por el suelo, no existe nada prohibido, entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. De pasión, de pasión, de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. De pasión, de pasión, de pasión.